El sector capitalino de Capotillo se mantiene en una tensa calma luego de que fueran desplegados tropas mixtas, unidades tácticas de las Fuerzas Armadas y uniformados, tras un enfrentamiento a tiros entre miembros de una peligrosa banda y agentes de la Policía Nacional en la calle 42 que dejó un muerto y varias personas heridas. En la zona permanecen patrullajes motorizados para evitar incidentes que alteren la paz. El operativo policíaco militar se llevó a cabo por aire y tierra en busca de los integrantes de una banda a quienes se atribuye la muerte de Franklin Mora, de 54 años, quien presuntamente se oponía a los robos y atracos ocurridos en el barrio.